No va a pasar el año, vamos a ver qué tan rápido, ahorita está saliendo esta necesidad, hay la voluntad de hacerlo lo más pronto posible, va a ser lo más pronto posible, en cuanto nos pongamos de acuerdo, pero digo sí, con mucho interés vamos a ver el de rehabilitar esta zona. Porque cuando tienen los muchachos lugar para hacer ejercicio, pues podemos traer a las oficinas también del Instituto de la Cultura, del Instituto Juvenil, para que esto sea muy agradable y se use, y tenga mejor calidad de vida los habitantes de aquí.